A pesar de su brevedad, el texto del día de hoy en el Evangelio tiene bastante que enseñarnos. Está tomado del capítulo décimo de San Lucas. Yo veo por lo menos dos partes en ese breve texto. Primero, el reproche que Jesús hace a algunas de las ciudades que han presenciado sus más hermosos milagros. Se menciona Corozaín, se menciona Betsaida y se menciona Cafarnaún. Estas ciudades han sido testigos de milagros como nunca se habían visto en medio del pueblo de Dios. Quizás en ninguna parte del mundo se han visto tantos prodigios. Pero ese desbordamiento, ese derroche de amor divino, lamentablemente no ha tenido correspondencia con un desbordamiento de generosidad de parte del corazón humano. Y el corazón humano solo puede ser generoso con Dios cuando se abre para recibir todo lo que Dios quiere darle. Nosotros no podemos competir con la abundancia divina, pero sí podemos, como dice el Salmo, abrir nuestra boca y recibir la preciosa saciedad que Dios nos da. Así que, pues tal es la situación en esas ciudades. Y claro, uno puede quedarse solo en el tema histórico y reprochar a esos lugares y decir, pero qué gente, qué gente tan obstinada, qué judíos tan duros para creer. Pero quizás la enseñanza es más profunda, quizás nos toca más de cerca. En el fondo, yo creo que Jesús quiere que cada uno de nosotros haga cuentas de lo que ha recibido. Que cada uno piense qué es lo que ha recibido de Dios. Y que cada uno se haga la pregunta, cuál ha sido mi respuesta, cuál ha sido mi actitud frente a esa bondad, frente a ese derroche de piedad y de ternura de parte de Dios. Y luego viene la otra parte. Dice el Señor, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y yo creo que la conexión entre estas dos partes está en el hecho de que también los discípulos, también los predicadores, también los buenos pastores, unidos al buen pastor por excelencia, que es el mismo Cristo, también esos buenos pastores y buenos predicadores, también los apóstoles, son frutos de la generosidad divina. Es decir, es como un milagro, un verdadero predicador, un verdadero misionero, un verdadero catequista, un verdadero pastor. Es un milagro viviente, un milagro que nos está recordando que Dios nos ha amado hasta el extremo. Es como un milagro realmente, aquello de que haya gente que pueda transmitirnos con fidelidad, con generosidad, con alegría, el Evangelio de Cristo. Y por eso, la relación entre las dos cosas, así como la gente suele despreciar, por lo menos así pasó en aquel tiempo, suele despreciar los milagros, parece que no apreciamos suficientemente la calidad y la bondad de pastores, de misioneros, de catequistas, de predicadores que Dios nos ha dado. Nada más piensa en la hermosa santidad de estos últimos papas que Dios ha concedido a la Iglesia. Hemos agradecido suficientemente el don de esos hombres. Creo que en eso también podemos examinarnos y creo que descubriremos que tenemos mucho, mucho, muchísimo más que agradecer.